...tránsito que se ha registrado, ya se encuentra en las afueras de la emergencia del hospital Escuela y es que procedente de Guaymaca, aquí en Francisco Morazán, han ingresado dos personas con heridas considerables luego de haberse accidentado en un accidente de tránsito, obviamente que sufrieron. Pero, Dilsey Págenos, dé más detalles. Dilsey, adelante. Muchas gracias compañeros, son los estudios principales de HCH Televisión Digital. A esta hora del día, ingresan dos personas procedentes de Guaymaca, luego que ellos tuvieron un accidente de tránsito en una motocicleta. En este momento, ustedes observan que a bordo de una ambulancia, ellos ingresan al primer centro asistencial del país. Se trata de una mujer y de un caballero. En este momento, pues ya ellos están tratando de ser ingresados a la emergencia del hospital Escuela. Se trata del señor Alexis Avilés y de la joven Gloria Argueta. Vamos a consultar qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Los agarró por dentro. ¿Ellos iban en una motocicleta? Sí. ¿Dónde fue la accidente? ¿En una motocicleta? Bueno, en este momento observamos la fémina. En las imágenes, pues es la que, según la información, ha salido más lesionada, producto de este fuerte accidente en Guaymaca, mientras ellos se conducían a bordo de una motocicleta. Observamos, pues que ellos vienen delicados de salud, pero gracias a Dios han llegado a tiempo aquí al primer centro asistencial del país. Compañeros, nosotros les estaremos brindando mayores detalles. Y pues, vamos a ver, Joseph por acá. El caballero no reacciona aquí dentro de la ambulancia. Vamos a mostrarles a ustedes, están tratando de movilizarlo, pero él, pues, no reacciona. Los familiares están bastante desesperados y, pues, como pueden observar ustedes, trae bastantes golpes de consideración. Afortunadamente, ellos vienen ambos con vida. Y, pues, ya están tratando de ingresarlos aquí al hospital Escuela. Bueno, observen ustedes, los golpes son bastante fuertes, producto de este accidente de tránsito registrado en Guaymaca. Vamos a observar aquí en las imágenes y vamos a tratar de no estorbar mientras los paramédicos realizan su labor. Observen ustedes. Él está tratando, pues, ya de ser ingresado aquí a la emergencia del hospital Escuela. Él trae bastantes golpes en su cabeza, en su espalda y también en sus piernas. Bueno, compañeros, esto es lo que les podemos informar a esta hora del día desde aquí, de la sala de emergencia del hospital Escuela. En cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes a los estudios principales. Gracias.